Todo lo que tienda a controlar el consumo de alcohol me parece bien. Pero con el alcohol va a ser medio grado controlarlo. Yo creo que sí, que este tipo de cosas, regulaciones, vendrían muy bien. Y creo que uno tiene que tener esa capacidad para saber qué tipo de control tiene sobre el consumo de alcohol. Que le metan en la educación si quieren, pero no en prohibir nada. Más de la mitad de los uruguayos consume habitualmente alcohol, lo que ubica a nuestro país en los primeros puestos de América Latina. Además, uno de cada cinco consumidores presenta un uso problemático. Por eso, y por la edad temprana de inicio, constituye la primera urgencia sanitaria. En 37 grados, consumo de alcohol en Uruguay. Quinta temporada de 37 grados, miércoles 20, 30 horas. Reitera domingo 12.30.